Los gobiernos de Sonora, Sinaloa, Baja California Norte y Baja California Sur firmaron un convenio de coordinación histórica que une esas entidades como un solo bloque regional, inédito en el país, que detonará el desarrollo del noroeste de México con acciones integrales en diversos rubros. Guillermo Pedrés, gobernador del estado, explicó que el convenio tiene como objetivo desarrollar acuerdos y trabajos específicos en temas de desarrollo económico, seguridad, bienestar social, obra pública y en todos los renglones que permita crecer a los cuatro estados involucrados como una región unida, coordinada, que emerja y se distinga a nivel nacional por los resultados a favor de los ciudadanos. Gracias a la firma de este convenio, los cuatro gobiernos trabajarán en la promoción de sus productos alimenticios en los mercados de exportación, se fortalecerá la vinculación entre las instituciones de educación superior y se sentarán las bases para la construcción de obras de infraestructura turística para el fomento al turismo sustentable. Es el primer convenio que se firma de coordinación para empezar a ver los temas en común, para fortalecernos como una región, para empezar a tener un impacto regional, no tanto estatal. Y de ahí se van a derivar una serie porque es la propuesta de hacer mesas de trabajo para darle seguimiento a cada uno de los temas como los que te decía ahorita, por ejemplo, de desarrollo sustentable, de los recursos naturales de sus litorales, de la protección de los derechos humanos de los migrantes.